qué tal amigos somos los diamantes con chamarca para informarles que el 4 y 5 de noviembre estamos llegando a santiago de chile gracias de todo corazón ayolito producciones qué tal saludos siempre son sacramentos el 4 y 5 estamos llegando a chile estamos invitando a todos y así baila de voz en santiago de chile oiga 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 la cintura comenten lo que comenten digan lo que digan aquí está con todo el sentimiento con todo el amor y la pasión para cantarte en este día especial internacional cariñosita de angacas qué honor para ver oberito vero una paloma sobre una rama abre su pico para cantar para cantar una paloma sobre una rama abre su pico para cantar para cantar a la rama tiembla como quien dice ay tú no sabes lo que es querer lo que es amar mi yo te he querido yo te he amado y sin embargo me pagas mal me pagas mal que me pagas mal que me habrás hecho ay bueno queño para quedarte tanto así hasta morir con esta canción saludamos a mi colonia peruana residentes en chile una paloma sobre una rama abre su pico para cantar para cantar a la rama tiembla a la rama tiembla como quien dice ay tú no sabes lo que es querer lo que es amar la rama tiembla como quien dice la rama tiembla como quien dice ay tú no sabes lo que es querer lo que es amar no porque tienes tu casa no porque tienes tu carro te crees el sobradito ingrato manuqueito y yo no porque tienes tu guaracinito no porque tienes tu carro te crees el sobradito ingrato guaracinito y yo no vamos por culpas huaruco guanita mesa que dirá pedro presentacion ya tu puedes ya tu que andas ya tu puedes ahora seguimos seguimos donde estan mis paisanos ancashinos esos cheleros de san marcos huari y todo el departamento de ancash ahí sangria sur rawo papa mueve 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 este pasito sa 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 echa 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 de costadito papi de costadito ña ñao migas gemelina y la gente en el cabina no se quiere no se quiere no se quiere huari campe gato campe gato campe gato campe gato campe gato uuuh uuuh cariñosita de ancash arrasando con todo que vaya a decir no se quiere no se quiere gate ay no me